¿Qué es la Secretaría de Turismo de la Provincia y con las Secretarías de Turismo de todas las localidades? Esto nos ha servido muchísimo, ya que el día de hoy sabemos que tenemos alrededor de 3.500 licencias vendidas ahora, solamente vía digital. Y tenemos unas 3.000 licencias más en lo que es licencia papel, que va a ser el último año que se va a estar realizando en la provincia. Nosotros hemos superado ampliamente la temporada anterior, en el mes de enero, que alrededor de 4.000 licencias tenemos solamente vendidas. La verdad que para nosotros es buenísimo, pero esto te vengo diciendo que es un trabajo que se viene haciendo hace ya un tiempo importante. Y bueno, uno de los beneficios es tener la licencia digital ya con mucho tiempo en CityPasean y la gente la puede adquirir. Y la verdad que con la licencia digital lo que hacemos es que no tienen que venir a un local y sacarla, sino que directamente desde el lugar donde van a venir a pescar, tanto fuera de la provincia de Chubut e internacionales, ya vienen con la licencia adquirida. La página es pescacontinental.gov.ar, ahí ingresás y podés sacar la licencia que vos querés, tanto diaria, semanal, como de temporada. Y todos los adicionales que significa ir a pescar. Por ejemplo, vos podés sacar una licencia común, anual, y le podés sumar una adicional como trolling. También solamente podés hacer esa actividad en los lugares habilitados. Eso es lo que dice el reglamento. Y sobre todo, lo que estamos diciendo siempre y vamos a recalcar, que una vez que vos adquieras tu licencia, que te vayas a la página del reglamento de Pesca Chubut y puedas ver el ambiente donde vos vas a hacer la actividad y puedas leer bien las modalidades que están habilitadas, para no emitir ningún tipo de sanción y sobre todo poder hacer la actividad tranquilo. ¿Las de papel se consiguen acá en los comercios, digamos, en algunos comercios habilitados? La licencia papel está en toda la provincia de Chubut. Hay lugares habilitados en los cuales vos podés adquirir esa licencia todavía. Te vuelvo a repetir, va a ser el último año en el cual va a salir esta licencia. No es un capricho nuestro. Chubut integra un consejo consultivo patagónico donde varias provincias ya vienen con la licencia digital. Nosotros somos la tercera provincia. Y bueno, ellos ya están sacando la licencia papel del mercado. Y bueno, este año nos toca a nosotros ser la tercera provincia y donde ya el año que viene solamente va a correr en tres provincias consecutivas solamente la licencia digital.